Muy bien, ¿cuál es su secreto? ¿A qué se refiere? Ustedes deben ser magos considerando lo mal que estaba la Wave Rider antes de irnos. Ah, eso, sí, pues, Jax y yo revisamos la nave. De arriba a abajo. Y puedo decir que las sorpresas se acabaron en la Wave Rider. Grandioso, prepararé el despegue. ¿Les diremos algo sobre el mensaje del futuro de Barry? Barry fue muy claro sobre que no supiera lo que dijo al Capitán Hunter. Sí, pero ya lo sabemos. Así es. Tenías razón, Jefferson. No se pueden ya olvidar ciertas cosas. Creo que debemos decir sayonara al Japón feudal. ¿Y ahora a dónde? Si quieren, abro la escotilla y brinco a algún lugar. Sentémonos y veamos a dónde nos lleva el tiempo. ¿Ya olvidaron que el asesino de Rex sigue suelto? No es mi problema. Pero hay que buscar al maldito y liquidarlo. Me gusta la música cuando despegamos. Ah, qué linda, Gideon. El Capitán Hunter siempre disfrutó esta canción. Hablando de problemas. Descuida, buscaremos a Rip y al homicidado de Rex. Mientras tanto, mejor cállense y déjenme volar.